Fueron tantos los momentos que la amé que siento sus caricias y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos y entre mil caricias La llevaba a la locura y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no he estado y se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré ¿Qué coincidencia? Lo mismo digo Ya la olvidé Que mi vida es un desierto y muero Cuando yo besé, dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Tú no puedes bailar con él de esa manera Ay, mira, nada más que suave me saliste Yo no puedo bailar con Amador como me dé la gana Pero tú sí puedes bailar con esta, ¿no? Ven conmigo Ni guas, suéltame, Aurel ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bailar con Mari Chove Pues no, no te cedo a mi pareja, fíjate Lo vas a hacer por las buenas o por las malas Así que escove Ya veo que te gusta dártelas de platón últimamente Piensa lo que te dé la gana y lo que te haga feliz Porque yo voy a bailar con mi esposa Está bien, hazlo Pero Juan Miguel Déjelo, señorita, bailarte Para mí va a ser un honor que usted sea mi acompañante Yo no quiero bailar con él, ¿eh? Mari Chuy Tu esposo decía que lo vean bailando con la exitosa actriz Alejandra Robles Vamos a complacerlo Adelante, doctor Te ha enviado al fondo del mundo, puede ver Si tú me haces Mi voluntad se arda Me quedaré aquí Junto a mi perro espirando horizontes Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos Y escucharé, por decir, algún matido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te encuentre como estoy Y sepas lo que hay Dime, amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida Ese es del que estás enamorando Escogiste al hombre equivocado Claro, no eres la única, yo... Sí, usted también escogió mal, Eduardo Conozco su historia, comienza Trátame de tú, por favor, Beatriz Parece que vamos a ser además de doctor y paciente muy buenos amigos Olvídate de él Tienes que entender que no te conviene Voy a tener un hijo de amador No es fácil sacarlo de mi vida Aunque más vale que me convenza que ya todo terminó para mí No, no pienses así, eres muy joven todavía Pero he vivido muy deprisa Pasé corriendo por todo, no hubo tiempo de nada Así no puede encontrarse la felicidad Podré encontrarla algún día Si te detienes y sabes buscarla, ¿sí? La encontrarás Ojalá 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 ¿Qué no hablas conmigo como estabas bailando con amador? ¿Por qué no se me da la gana? Me parece que ese tipo te consiguió mucho éxito y fama Pero no te ha dado ninguna educación No, pues fíjate que yo soy como soy y no me parezco a un nadie ¿Eh? Bruta y mal hablada, pero... Mira cómo se te ha caído la baba por mí No ¿Aló? No me digas, entonces, ¿qué estás haciendo ahora? Mira, si hablo contigo no es por lo que pienses No, debe ser por lo que dice el amador, ¿verdad? Para que te vean conmigo y entonces ahora sí te sientas el divino envuelto en huevos ¿Eh? No seas tonta, Marichu Hoy mi foto salió en todos los periódicos Mira, hablaban de mi persona, de mi éxito, ¿eh? Y en cambio tú apenas te saliste solo una vez Ah, me imagino que te refieras el día que recortaste la fotografía del periódico Y la guardaste muy enamorada de mí ¿No? Mira, ahora sí ya te saliste con la tuya, ¿eh? Te sacaron un poco conmigo, fíjate Y ahora sí vas a salir en todos los periódicos Es un hito de gananando con una fuerte estrella Que va a ser famosa Y va a ganar harto y ganar Para que nadie la pise Estás a gran beneficio No me aprietes Y te voy a apretar cuántas veces me dé la gana porque aún sigues siendo mi esposa Conmigo te vas a quedar hasta que yo quiera Ajá 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 No queda nada más que el besito No queda nada más que el besito Con tus labios llenos De besos míos Los abrazos Y la recuerda es el del motor Que es la fuerza del corazón No puedes llegar a la mesa Claro, como quieras Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás, Beatriz? Bueno, que le sigan pasando bien Gracias Con permiso Estefanía, Juan Miguel, ¿qué le pasa? No me hables de Juan Miguel ¿Me podrías hacer favor de acompañar a tu mamitaxi? Me quiero Bueno, ya que estuvo suave, ¿no? Yo me voy para mi mesa Doctor San Roma Eh, Juan Miguel ¿Qué te dijo? Pues es que estaba retenejado Me hipoterré de él Y eso pues lo puso como agua para chocolate Ay, mira ya que se muera de mí Tu champaña Amador Es que estas cosas me hacen cosquillas en la nariz Acuérdate que una vez la regué bien feo Por culpa del champaña este Pues tienes que acostumbrarte Es la bebida propia de nuestra hija ¿Ya te diste cuenta? Eduardo, Beatriz y la bandalla de la estufanía Ya se fueron Juan Miguel Pues se separó ahí Como poste de Dios Y no me quita la vista de encima Déjalo que San Candín Eso era lo que querías ¿O no? Lo que pasa es que me da miedo Si me da miedo Ah, ya no le hagas caso Disfruta de tu noche de éxito Te llegó tu hora, Marichuy Gózala Salud Espérate, ahí viene papá Ahí viene papá Ahí viene papá Vamos No, ni huas, ni huas Yo me voy con la mano No, te vas conmigo y ahora mismo Te dije que te vas conmigo Sácate Mira que haré un escándalo No te la acabas No, 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 Marichuy Marichuy, no Un escándalo no Piensa que un escándalo No te conviene No, no, no Imagínate Un escándalo ahora Con la estrella Que acaba de tener un gran éxito ¿Qué va a decir su público? ¿Verdad? Váganla a cuenta y nos vamos ¿No quiere irme con el amador? Juan Miguel Si Marichuy no quiere No debes obligarla Mira, no te metes En lo que no te interese porque te voy muy mal. Mira, tú ya no eres nadie para obligarme, ¿eh? Ya, déjame. Por ahí, sácate, ya. Por ahí, ya. Te dedica que te vas conmigo. Ay. Vamos, ahuecando el ala. No, 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 no. A ver, tú no tienes derecho, ¿eh? No, y tú no tienes vergüenza. Ay, el comal le dijo a la olla, ¿no? No, no, mira, ni vergüenza. Y dignidad. A ver, ¿cómo puedes hablar con ese tipo después de lo que te hizo? Pues es que tú también te portaste gacho y me casé contigo, ¿cómo la ves? En cambio, el amador, mira, ese ya lo tengo así, mira, a raya. Sí, ya, a raya, pero te abrazas con él para bailar. Es un cínico descarado. Me dan hartas ganas de hacerte piñole, fíjate. Y me dan ganas de descabucharte también, fíjate. Sí, a mí también me dan ganas de descabucharte a ti. Y órale, órale, jálale. Jálale, jálale. ¿Estás ecostándote? Ay, no me digas. Ah, pues me voy a poner a dar de gritos como una loca cuando ve a una patrulla para que cuando te paren les pueda decir que tú me estás llevando a la fuerza para que te agarren y luego, luego te arruinarán. Pues grita, grita todo lo que quieras. Grita, grita. A ver, grita, ven. Cuando venga les voy a decir que eres mi esposa para que veas que te van a obligar a acompañarme porque la mujer debe acompañar a su esposo en las buenas y en las malas. ¿Te acuerdas de eso o no? Sí, pues sí, pero del día del bodorrio, fíjate. Ajá. Porque yo, yo no sabía quién eras. Si me viste re bien la cara de mensaje... No, pues yo también me equivoqué contigo muchísimo. Ay, pues yo siempre sé cómo soy. Estoy llenando ahí de poquitona como otros. ¿Sabes? Si te voy a conocer mejor, ¿no me caso contigo? Ay, hijo de mi mamá, ¿por qué te has convertido en mi sombra? Yo en tu sombra, por favor. Escuché, ¿qué hablas? Ay, tampoco conocí, te conociste ahí en el restaurante donde yo estaba primerito con Amadora. ¿Por casualidad? ¿Ves que me imaginaba que ibas a estar ahí con el tipo ese? Por favor, o sea, fui sin querer. Pues te voy a decir una cosa. Ajá, ¿qué? Yo no la voy a salir con él porque yo ya soy una artista. Entonces yo ahora me dejo a mi público, por eso. Ah, pues fíjate, yo no quiero mi apellido contigo, asociado a mi mamá, así que te voy a divorciar lo más pronto posible. Ah, pues órale. ¿Por qué no estoy pidiendo mi mismo sombra? Ah, pues pronto serás muy feliz. ¡Feliz! Mira, no me estés, voy a decir una cosa. Luego no vayas a entrar a ir a rogón percibiéndome porque ya te conozco. No, por supuesto que no, ni te imaginas, no te preocupes. Yo le voy a dedicar mi tiempo a otras personas. Ah, pues sí, obvio, como la sanglona, la estafanita. Bueno, a quien sea, eso te no te interesa. Si no quieres que yo ande con alguien, entonces tú tampoco andes con nadie más, ¿eh? No, es muy diferente. No, no es distinto. Sí, es distinto. No, no, no es distinto. No, sí es distinto. No, no, pues para ti, por favor. No, para mí sí es distinto, o sea, para los dos es distinto. Para ti es distinto, porque para mí no. Para los dos es distinto, ya. Para mí no. Ay, podemos dar una vuelta para que te despeje, sí. No, 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 no quiero ir a dar ninguna vuelta contigo, ¿entendiste ya o qué? ¿Eh? Tú puedes quedar tranquila. Bueno, 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 está bueno. Solamente por eso, ¿eh? Nada más porque luego tú andas ahí de panchero y si no voy, vas a andar ahí luego persiguiéndome y vas a andar así, nada más así. Ah, chido. ¿Para qué le dije cerrado, hombre? No quiero mucha presa. Ábreme, por favor. Pues órale, papá. Sí, mucha presa, pero no estás listo, hombre. ¿Así son todas las artistas o qué? Ah, ya, espérate. No, 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 pígate en tus formitas, ¿eh? Nada más. No es artista, pero sigue siendo la misma. Sí, chale, muy artista, muy artista, pero tú te sientes igual. Órale, no te pongas nerviosa. Ah, estás nerviosa, ¿verdad? No, pues préndelo. Ah, pues préndelo bien. Tú eres el que quiera hablar conmigo. Haz lo que quieras, pero ya. Tranquilízate, ya, relájate. Ya, espérate. Dios. Ponle cinturón. A ver. ¿Qué? Cinturón. Ya. No te me haces tanto ahí del inflexito. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora sí, ahora sí ya me pusiste hasta el borro. Mejor ya no. Mejor ya me voy. Ya no voy contigo ni con la parte. No, espérate, espérate. Marichuy, ¿qué vas a hacer? Ahora nos vamos. Ahora nos vamos, que te vaya chido. Porque la neta, no, no. Marichuy, ¿qué haces? Marichuy. Marichuy, ya, Marichuy. Marichuy, Marichuy. Por favor, una mujer adulta. Es que no, no me toques. Espérate, ya, hombre, ya. Ya cálmate. Ya cálmate, vamos al coche. Es que el tumoroso coche, yo no me vuelvo a subir como a veces ya. Marichuy, ya no basta de tonterías. Te voy a ver a tu casa. Es que yo no te necesito. Prefiero a una sola por si acaso. Ah, tanta desconfiarse conmigo, pero mucha confianza y con el amador Robles, ¿no? Pues es que ya sé que yo no puedo confiar en ti, ¿eh? Puedo confiar muchísimo más en él. Aléjate de mí, ya. Órale, me voy solita de mi alma, pues. Ya te dije que no te vas sola. Es que ya, saca, tómame, déjame. Y acá, te voy a romper la pantalla. Uy, ya basta, ya basta, ya, ya basta. Ay, con las arañas, me voy a estar aquí. Marichuy. Escúlpame. Eres luz que puede tocar este corazón. No hay nadie más que tú. Y enciendes estrellas en mi interior. Yo iré a donde vayas tú. Y es que nadie más me mira como tú. Sólo tú eres tú. Sé que un beso dice más que la verdad.